La aurora boreal, ¿por qué se da o cómo se da? El átomo tiene un núcleo y alrededor de él una nube de electrones. Cuando yo le inyecto energía a esta nube de electrones, yo puedo arrancar todos los electrones que están alrededor. Para volver a formar el átomo, pues, ¿qué necesitaría? Traer el electrón y quitarle toda esa energía extra. Y una manera de quitarle energía al electrón es hacer que produzca luz. Pero esta luz es, digamos, es como una firma exclusiva para cada átomo. Si yo tomo un átomo de hidrógeno y lo recombino, puedo tener o luz en el visible o luz ultravioleta, pero en colores muy específicos, ¿no? Y lo que ocurre en la atmósfera, entonces, durante una aurora boreal, están los átomos de nitrógeno, llegan las partículas cargadas, le arrancan electrones y después regresan. Pero, precisamente, la firma energética del átomo de nitrógeno produce luz verde. En un átomo de oxígeno, que es otro de los componentes principales, también, al regresar, la firma del átomo de oxígeno es roja. Y es por eso que en la aurora boreal vemos esta combinación de estos dos colores. Entonces, precisamente, llegan los átomos, entran por el campo magnético en las partes superiores de la atmósfera, están guionizando continuamente, destruyendo todos los átomos, pero a la vez que se destruyen, se vuelven a formar y es un proceso continuo. Si se apaga esta corriente de electrones que viene del Sol, pues, se apaga también la aurora boreal. Pero, precisamente, como depende de los campos magnéticos, va a ser más intensa donde el campo magnético sea más intenso. Por eso es que se producen siempre muy cerca de los polos. Pero cuando la actividad solar es muy intensa, se puede distribuir a zonas más alejadas de los polos, que fue lo que ocurrió en esta ocasión y por eso fue posible verlo en Zacatecas. Gracias. 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 Gracias.